Buenas noches mi amor, se llegó la hora de ir a dormir y decirte cuanta felicidad me ha dado disfrutar de este día a tu lado. Me siento la mujer más feliz de compartir cada momento juntos a ti. Me siento encantada de la vida, disfrutar las maravillas que hemos tenido este día. Te amo con todo mi corazón, amo disfrutar cada instante junto a ti. Mi vida es feliz gracias a que tú la haces brillar cada día como un rayo de sol. La naturaleza brilla de felicidad al ver como nuestro amor cada día se disfruta más y más. Es lo más bello que nos ha podido pasar en esta vida. Compartir juntos estos bellos momentos de amor, amarlos en la playa y disfrutar cada instante junto. ¿Cuánto darían muchas personas por volver a tener una aventura o volver a ver la cara de esa persona que aman con el corazón? Y gracias a Dios, yo he tenido la dicha de tenerte a mi lado y de compartir un lindo momento juntos. Me siento la mujer más llena de felicidad, llena de amor, llena de alegría, por tener a todas las personas que amo junto a mí. Gracias por iluminar mi vida, hacer mi vida feliz cada día y sentirme la mujer más feliz junto a ti. Te amo mi amor y disfrutemos a lo máximo de nuestro amor. Porque es lo único que nos queda, disfrutar cada instante junto, tú y yo.